En la ciudad de Los Ángeles vive Ignacia, una ingeniera que ama su trabajo y al hombre que cree perfecto. Pero Tomás es alcohólico. ¿De mí no se volan? Y su imperio está por desplomarse, porque con sus conquistas... ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? ...mentiras y maltratos... ¿Y no se trata a una mujer? ...podría perder a Ignacia cuando llegue Pedro a sanar con respeto y cariño su corazón destrozado. Pero... ¿Yo estudié ingeniería? ¿Tú qué estudias? Ella es una dama y él un obrero. Quiero presentarles a su nueva jefa. Somos de mundos muy distintos. Yo no quiero echarle perder la vida ni sus planes ni nada. Telemundo International predstavlja Dama in Delavec Rojstvo Ljubezni Kmalo na televizeji Vaš kanal.